Y no sé quién va a estar a cargo de esta capacitación el día de hoy, capacitación que íbamos a tener hace ocho días, pero por una falla con mi internet tuvimos que reprogramar, entonces hoy vamos a abordar el tema que teníamos programado para el miércoles pasado, que es el de búsqueda especializada en la plataforma EMIS. No sé si todas las personas que están acá hoy en esta capacitación han tenido la oportunidad de estar en las otras. ¿Todos saben ya cómo ingresar a la plataforma o hay alguien que no? Natalia, yo he visto las personas que están aquí en las otras sesiones, sin embargo, pues digamos sería importante mostrar el ingreso desde nuestra página, creo que sería importante. Ok, bueno, yo voy a compartir, voy a empezar a compartir pantalla, voy a apagar la cámara porque es que normalmente si comparto y la cámara se me traba, entonces voy a apagar mi cámara y voy a empezar a compartirles pantalla. De acuerdo, Natalia, sin embargo, recordarles a las personas que están en la sesión que en nuestro canal de YouTube están las grabaciones anteriores, entonces nos pueden buscar como Biblioteca Sena y allí tenemos las sesiones de EMIS anteriores, por si alguien las quiere volver a ver o si no las han visto, que tengan la oportunidad de revisarlas. Listo, gracias Andrea. Entonces, acá ustedes ingresan a la página del sistema de bibliotecas del Sena, ¿todos están viendo mi pantalla? Sí. Sí, listo. Van a la parte que dice consulta bibliográfica, ingresan por bases de datos y aquí van a buscar la que dice EMIS. Entonces, ingresamos a EMIS y acá nos va a pedir usuario y contraseña. El usuario y la contraseña son su número de cédula, según tengo entendido, Andrea, ¿sí? Sí, correcto. Digamos que yo acá tengo uno guardado, pero... Bueno, al darle a ingresar automáticamente les va a redireccionar a la página del Sena. O sea, les va a aparecer esta vista. Sin embargo, pues yo me voy a salir de acá porque... No... Es mi usuario. Entonces, listo. Y entonces, como les decía, automáticamente les va a redireccionar a nuestra página inicial. Van a encontrarse con algo, una vista así. Sí, ya en sesiones anteriores hemos abordado, hemos tenido capacitaciones generales sobre la plataforma. También hemos abordado principalmente el pilar de compañías en sesiones pasadas. Hoy vamos a enfocarnos en búsqueda especializada. Entonces, yo les voy a compartir, pues como solo puedo compartir en una pantalla, en el chat les voy a compartir como una presentación de PowerPoint, algo breve. Espérame que no me deja... Ay... No me deja contar archivos. Bueno. Bueno, era para que me fueran siguiendo con el ejercicio, pero no sé por qué no me deja enviar adjuntos en el chat. Espérense a ver si me deja compartir. No. Bueno, voy a abrir entonces la presentación. Bueno. ¿Siguen viendo mi pantalla, sí? Sí, sí, sí. Sí. Bueno. Les iba a compartir esta presentación, pero... Pues lo vamos a ir viendo acá. Entonces, pues hoy, como les decía, nos vamos a centrar en búsqueda especializada. O sea, en el uso de este buscador. Ya en ocasiones pasadas, como les mencionaba, nos hemos centrado en compañías, en segmentaciones, en búsqueda de compañías. En la siguiente sesión vamos a trabajar en el pilar de sectores, pero hoy nos vamos a enfocar en la búsqueda especializada. Entonces, en búsqueda especializada, básicamente, es pues a través de nuestra herramienta de búsqueda y de nuestro buscador van a poder realizar búsquedas eficientes por temas específicos. Entonces, van a poder hacer búsquedas por palabras específicas, de noticias y reportes, de una fuente en particular, por alguna fecha o para un periodo de tiempo que ustedes establezcan, o también por país o territorio establecido. Acá quiero anotar que el SENA tiene una suscripción a Emis University Global. Es decir, ustedes tienen acceso a la información de todos los países con los que tenemos en la plataforma. Ahora bien, este es el buscador principal. Mi recomendación es siempre, pues acá ustedes pueden escribir palabras claves, no sé, digamos, automóviles. Y les van a aparecer búsquedas relacionadas, resultados relacionados con esa palabra que escribieron. Entonces, les van a aparecer compañías que tengan relación con esa palabra. También les van a aparecer sectores y fuentes. Entonces, escribiendo acá la palabra para la cual ustedes quieren encontrar coincidencias, van a poder acceder a diferente información. Por ejemplo, si queremos buscar lácteos. Entonces, igual, van a aparecer compañías relacionadas con esta palabra. Sectores, fuentes. Sin embargo, mi recomendación es que siempre le demos, pues acá, a la opción de más filtros. Entonces, cuando le damos a más filtros, vamos a encontrar, digamos que ya todas las opciones de diferentes filtros para llegar a una búsqueda más exacta. Tener resultados más exactos para nuestra búsqueda. Entonces, como les decía, podemos filtrar si queremos buscar compañías para esa palabra, si queremos buscar reportes, noticias, estadísticas. También podemos filtrar por país o región. Entonces, podemos elegir si queremos una región específica, América, Asia, Europa. Si queremos un país o algunos países en específico, lo seleccionamos. Acá está todo. Podemos igual acá explorar por región, países de cada región. Si queremos seleccionar América Latina o solo América del Norte. Entonces, podemos filtrar por país. También por sectores. Entonces, igual, si queremos sectores de servicios, bueno, según la clasificación, elegir el sector para el cual queremos realizar la búsqueda. Si queremos buscar alguna compañía en particular, si queremos, pues, como les decía, reportes, noticias y demás. Entonces, así se puede hacer. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a aplicar un ejercicio para que ustedes vean, digamos, cómo se obtienen los resultados. Entonces, acá en presentación, digamos que, por ejemplo, acá el primer ejemplo que tengo dice que realizar una búsqueda por la palabra bakery. En donde se filtre el sector de fabricación de productos horneados y encontrar un reporte de Euromonitor. Entonces, acá tenemos, digamos, que varios criterios de búsqueda. Entonces, vamos a ir a la plataforma. Vamos a poner la palabra bakery. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿No? Bueno. Bueno, vamos a poner la palabra bakery. Y acá me va a dar, digamos, que las coincidencias con esta palabra. Adicionalmente, dice que filtrar por fabricación de productos horneados y encontrar un reporte de Euromonitor. Entonces, aquí, digamos, que tenemos reportes. De embargo, dice que pongamos... No, casi me fue el sector. Entonces, vamos a volverlo a hacer. ¿Verdad? Vamos a poner la palabra bakery. Buscar acá en sectores. Tenemos el de fabricación de productos horneados. Entonces, vamos a darle clic. Vamos a seleccionar solamente... Vamos a seleccionar solamente... Buscar... Ya lo seleccioné... Aquí, bueno. Aquí podemos filtrar... Bueno. Por la fuente, pero... Bakery... Bakery... Bueno. En Colombia. Entonces, bueno. Vamos a ir a reportes en este momento. Están saliendo. Pero vamos a ir acá otra vez. No sé por qué. No sé qué pasó con el ejemplo, pero... Acá no me está apareciendo la opción de la fuente. Sin embargo, bueno. En esta parte de reportes... Vamos a buscar, como les decía... Puedo volver a poner... Bakery. Entonces, acá... Tenemos este... Otra vez. Vamos a filtrar por los sectores. No lo entiendo. ¿Por qué no lo está reconociendo? No sé por qué no lo está reconociendo. 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 Bueno. Ya verá. Acá... Especifique la palabra Bakery. Como les decía. Voy a buscar... Como pide el ejercicio. Buscar un reporte para fabricación de productos. Entonces, voy a ir acá. En fabricación de productos horneados. Ya me aparece. Entonces, voy a seleccionar cómo me pide reportes. Entonces, voy a seleccionar reportes. Y acá voy a buscar por la fuente. Ya que me pide que sea una fuente específica. Que es Euromonitor. Entonces, voy a ir acá. A buscar la fuente. Aquí. Acá están las fuentes. Voy a seleccionar Euromonitor. Pero entonces dice... Voy a seleccionar Euromonitor. Guardar. Me va a arrojar las... Las... Búsquedas relacionadas. Y acá tenemos... En Colombia. Entonces... Acá está la cuenta. Podemos buscar... Por ejemplo... Como ya sabemos exactamente cómo se llama el reporte. Entonces, tenemos el nombre. Vamos a... Aquí en búsqueda avanzada. Darle... Digamos frase exacta. Pueden buscar también con alguna palabra. Que tenga coincidencia. Le damos buscar. Y nos va a aparecer el reporte que estamos necesitando. Que es este. Entonces, ya digamos que en este caso tenemos el reporte. Que es de Euromonitor. Para... Digamos que... Relacionado con Bakery. Le damos clic. Y como lo hemos visto antes. Digamos que estos reportes ustedes pueden acceder. Los pueden... Descargar... Completamente. Pueden... Extraerlo en PDF. Si así lo requieren. Consultarlo acá. Entonces, bueno. Así se podría buscar un reporte por palabra específica. Teniendo en cuenta... El... Teniendo en cuenta, como les mostré... Pues... Reportes. Teniendo en cuenta un sector. Y... Una fuente en particular. Que en este caso es Euromonitor. Ahora vamos... Hay alguna duda hasta ahí. Qué pena que al comienzo... Como que no... No sé por qué no me estaba... Como funcionando la búsqueda. Pero... Así... Digamos que... Normalmente se haría con... Para buscar un... Un... Relación... Reportes relacionados con una palabra específica. Y como les mostré... Con un sector que se seleccione. Y para una fuente en particular. ¿Alguien tiene alguna consulta? No. Bueno. Entonces seguimos con el segundo. Luego... Digamos que tenemos acá... Dígame cuántas noticias hay del tema Bakery en Ecuador. Generadas este año. Entonces igual vamos... A la plataforma. Vamos acá. Más filtros. Podemos seleccionar entonces... Igual. Seguimos con la palabra Bakery. Vamos a noticias. Estas son las noticias en general... Que tienen relación con esta palabra. Sin embargo... Pues... Dice que para Ecuador. Entonces vamos a seleccionar acá... Ecuador. Ecuador. Ya lo seleccioné. Guardar. O sea... Acá está. Solo mostrándome las noticias... Para Ecuador. Pero... Aparece que es todo la mente. Por ejemplo... No hay ninguna noticia... Para 2023. Las que tenemos... Son de... 2022. Sin embargo... Digamos que para seleccionar el periodo de tiempo... Acá nos está mostrando... Noticias relacionadas con esta palabra... Que aparecen en general. Pero... Decía que 2023. Entonces acá... En rango de fechas... Nosotros podemos seleccionar... Seleccionar las fechas... Como es 2023. Entonces acá seleccionamos... Que sea desde... El primero de enero de 2023... Hasta... Pues el día de hoy. Y vamos... En este caso... No hay noticias relacionadas con esta palabra... Para 2023. Sin embargo... Si seleccionamos... Por ejemplo... 2022. Entonces digamos... Si fuera 2022... Enero de 2022... A... 31 de diciembre de 2022... Nos van a aparecer... Las dos noticias que teníamos ahorita... Relacionadas con esta palabra. Entonces acá podemos ver... Como... Para una palabra en particular... Podemos... Seleccionar... Como lo indiqué al inicio... Noticias... Noticias... Para un... País en particular... Que en este caso es... Especificamos... Ecuador... Y... Para un rango de fecha específico... También se puede seleccionar... Últimos 12 meses... El último mes... Y demás... Pero entonces acá vemos un poco... De cómo... Se puede... Buscar y filtrar... Teniendo en cuenta... Un territorio... Y una fecha establecida... Ahora... Vamos a ir con... Otro ejercicio... Que es... Hacer una búsqueda especializada... De la fuente... Frost & Sullivan... Y bueno... El último... Eh... Reporte generado... Para Latinoamérica... Entonces... Vamos a buscar... Por fuente... Que en este caso... Es la fuente... Frost & Sullivan... Entonces... Acá vamos a dar clic... En nuestra flechita... Para que... Aquí... Está acá... Noticias... Bueno... Lo que vamos a buscar acá... Es... Bueno... Nuestra fuente... Que es Frost & Sullivan... Entonces vamos a poner acá... Frost... And Sullivan... Y vamos a... Aquí... Entonces... Pongo la palabra... Que es Frost & Sullivan... Y me van a aparecer... Eh... Todo lo relacionado... Con esta palabra... Entonces aparecen... Compañías... Y también fuentes... Como vamos a buscar... Eh... Los... Las fuentes... Entonces... Vamos a... Mm... Seleccionar... Esta... De... Country... Regional... Industry... Reports... Vamos... Ahí seleccionamos... La fuente... Entonces acá... Ya nos lleva... A la fuente... Como tal... Aquí... Nos dice que... Eh... Indique el último reporte... Para Latinoamérica... Entonces vamos... Acá se puede seleccionar... Digamos... Si queremos buscar... Para esta fuente... Para un sector en particular... Lo podemos seleccionar... Como vieron... Poniendo en el buscador... El nombre de la fuente... Automáticamente nos... Nos... Redirecciona... Redirecciona la misma... Acá... Entonces ponemos... Igual que si digamos... Fuera... Euromonitor... Ponemos... Euromonitor... Nos va a salir la opción de... Fuentes... Y la seleccionamos... Y nos lleva a la fuente... Digamos que en este caso es... San Soliman... Y nos va a llevar... A la fuente... Como ya les mostré... Aquí... Vamos a poder... Como dice Latinoamérica... Entonces podemos acá... Igual seleccionar el territorio... Entonces vamos a América... Seleccionamos América Latina... Damos clic afuera... Para que se guarde la búsqueda... Y nos va a mostrar... Los reportes... Que ha generado... Pues que se ha generado... De esta fuente... De esta fuente... Para Latinoamérica... Entonces... El último reporte... Sería este... De Latinoamerican... Y Britain Electric... Vehicles... Entonces... Igual... Estos reportes... Los pueden descargar... Dan clic... Y los pueden... Descargar... Desde acá... Consultar acá... O hacer la respectiva descarga... Y automáticamente... Lo van a tener en un PDF... Entonces... Bueno... Esto respecto a las fuentes... Vamos a continuar... Con el ejercicio... Y ya... Finalmente... Tenemos uno que dice... Realiza una búsqueda... De todos los reportes... De la fuente sectorial... En Colombia... De los últimos 12 meses... E indique... Cuántos reportes existen... Entonces... Bueno... Vamos a buscar... La fuente sectorial... Es como les decía... Bueno... Acá están sectores... De más... Listo... Entonces... Dice... Reportes de la fuente sectorial... Entonces... Vamos a buscar... Reportes de los últimos 12 meses... Para sectorial... Entonces vamos a... Reportes... Bueno... Perdón... Acá... Vamos a volver a nuestros filtros... Iniciales... Volver a la página inicial... Entonces... Reportes... Necesitamos buscar... Reportes... Como vieron... Seleccioné en la parte de filtros... Ingresé otra vez... Por todos los filtros... Selecciono acá... Reportes... Vamos... Aquí... Dice que de los... Últimos 12 meses... Entonces... Acá en fechas... Seleccionamos... Últimos 12 meses... Y en fuentes... Dice que la fuente... Es de... Sectorial... En Colombia... Entonces... Vamos a seleccionar la fuente... Que sería... Sectorial... Acá... Acá... Podemos igual... Buscarla aquí... Dando... Desplegando las opciones... O directamente acá... La seleccionamos... Sectorial... Y acá los tenemos... Igual podemos... Seleccionar acá... Colombia... Y nos da que tenemos... 244... Reportes sectoriales... De esta fuente... Entonces... Acá nuevamente podemos ver... Cómo podemos buscar... Digamos que por un tema específico... Que en este caso sería reportes... Pero también filtrando por... Territorio... Un rango de fecha... Y eligiendo la fuente... Que estamos buscando... Entonces... Digamos que... El buscador... De EMIS... De verdad es... Muy útil... Es una... Excelente alternativa... Cuando... Digamos... Queremos... Tenemos la palabra... Pero... No... No sabemos bien por dónde ir... Digamos que es una... Muy buena manera de llegar a la información... Como les digo... Pueden escribir acá su búsqueda... O pueden hacer uso de los filtros... Mi consejo siempre va a ser... Desplegar los filtros... Sin embargo... Digamos que con... Si usted ya tiene la palabra específica... Como lo vimos antes con el ejemplo... Digamos... No sé... Textiles... Pongamos... Entonces nos van a aparecer... Compañías relacionadas con esa palabra... Sectores... Fuentes... Pero si queremos obtener más resultados... Igual... Desde acá también podemos seleccionar... Si digamos... Solo queremos textiles para Colombia... Entonces seleccionamos... Acá Colombia... Y nos va a mostrar... Los resultados solo para Colombia... Entonces podemos... Podemos filtrar así... Por idioma... Por tiempo... Aquí digamos que en la página inicial... Nos da esas opciones... Sin embargo... Como les decía... Siempre mi... Mi sugerencia va a ser que vayamos... A más filtros... Para poder... Digamos que... Explorar en detalle... La información de... Ya sea compañía... Reportes... Noticias... Estadísticas... Y si queremos establecer... Más filtros... No sé si hay alguna pregunta... Hasta acá... No... ¿Todo claro? Bueno... Entiendo que todo está claro... Entonces... Lo otro que... Bueno... Como les decía... En la próxima sesión... Vamos a ver... Sectores... Vamos a enfocarnos en... El pilar de sectores... Sin embargo... Pues aprovechando que... Digamos... Esta... Esta sesión... Respecto a búsqueda especializada... Es un poco más corta... Quisiera aprovechar... Para repasar el pilar de... De países... O sea... Volverlo a mostrar... Ya que... En la capacitación general... Lo vimos... Sin embargo... Pues me gustaría aprovechar... Para... Para hacer un repaso... Para que sepan que... Pues de este pilar... También pueden extraer... Información... Muy útil... Entonces... Les voy a hacer... Como un breve repaso... Entonces... Pues como... De pronto... Ya... Los que han estado... En otras sesiones... O están familiarizados... Y también los que no... Nuestra plataforma... Se basa en tres pilares... En ofrecer... Tanto información... Cuantitativa... Como cualitativa... De tres pilares... Que son... Compañías... Sectores... Y países... Compañías... Ya lo vimos... Sectores... Lo vamos a ver... En la próxima sesión... Y como les digo... Pues vamos a hacer... Un repaso de países... Entonces... En países... Ustedes pueden ingresar... Pueden seleccionar... El país... Que... Del que... Que necesiten consultar... Información... Como les decía... Ustedes tienen acceso... En su suscripción... A información global... De todos los países... Con los... Con los que cuenta... La plataforma... Para los que tienen... De los que tenemos información... Entonces... Digamos... Entramos... Pues... Colombia... Vamos a seleccionar... Aquí hay... Un poco... Perdón... Que me... Decías decir algo... Esto es una página... Como resumen... De toda la información... Que vamos a encontrar... Para el país... Que consultemos... Que es... Panorama país... Estadísticas y proyecciones... Informes macroeconómicos... Noticias... Las fuentes... Si ha habido operaciones... De fusiones y adquisiciones... Sobre el mercado bursátil... Y demás... Como les mostraba... Seleccionamos... El... País... Tenemos... Nos vamos a encontrar... Una página de visión general... Que es como un resumen... De lo que vamos a encontrar... En detalle... En las siguientes pestañas... Podemos... Desde acá... Desde el pilar de país... También buscar... Consultar algún sector... En específico... Para... El país... Que estamos validando... Como de pronto... Ya algunos saben... Y lo vamos a profundizar... Dentro de ocho días... Pero... Nuestra plataforma... Tiene dos clasificaciones... De sectores... EMIS... Que es nuestra... Clasificación interna... Propia... Que le hicimos para... Incluir... Sectores emergentes... Como el de... Drones... Fintech... Y demás... Y NIX... Que es la... Clasificación americana... Más... A nivel internacional... Entonces... Desde acá... También podemos... Digamos... Ingresar a consultar... Un sector... A nivel país... Entonces... Si queremos... Consultar... El sector de la construcción... En Colombia... Entonces damos clic... Y ya automáticamente... Tenemos que llevar... El pilar de sectores... Que como les decía... Ya lo vamos a ver en detalle... Tenemos una pestaña de estadísticas... Y proyecciones... Que básicamente... Nos va a proporcionar... Información de los principales... Indicadores macroeconómicos... Para el país... Acá digamos que también... Podemos filtrar... Según lo que queramos ver... Si queremos ver el... Producto interno bruto... Si queremos ver... La tasa de desempleo... El índice de precios... Del consumidor... Exportaciones... Importaciones... Y demás... Acá lo podemos seleccionar... Digamos que acá... Nos está haciendo un resumen... De los principales indicadores... Como solo son el... PIB... La inflación... El desempleo... Con precio exterior... Y demás... Estas... Como les decía... Esto... Pues podemos seleccionar... Si queremos verlo... Trimestral... Anual... Digamos que ahí... Nosotros... Seleccionamos... El país... Los indicadores... También se pueden... Digamos que empezar a... Cambiar... Se destaca... La balanza de pagos... Comercio exterior... Inflación... Entonces acá podemos encontrar... Información sobre todos estos datos... Macroeconómicos... Entonces por ejemplo... Acá... Comercio exterior... Se van seleccionando... Y aquí... Acá... El volumen... Anual... Las exportaciones... Y demás... Entonces acá... Toda esta información... La vamos a obtener gráficamente... Según... Los indicadores... Que determinemos... También se pueden ver... Proyecciones... Entonces... De inflación... Y otros indicadores... Del... Índice de precios del consumidor... Entonces acá hay... Una proyección... Se pueden seleccionar... Los periodos de tiempo... Que ustedes necesiten... Eh... Toda esta información... Se puede siempre exportar... A un Excel... O sea... La podemos ver acá... Pero siempre la podemos exportar... A un archivo Excel... Según la necesitemos... Entonces esto es un poco sobre... Digamos que todo el tema de... Estadísticas y proyecciones macroeconómicas... Que podemos consultar... Tenemos... Eh... Otro que es... El de noticias... Entonces acá podemos acceder... Y consultar noticias... A nivel... País... Entonces tenemos... Noticias destacadas... También podemos filtrar... Si queremos... Solo noticias macroeconómicas... O políticas... O de mercados financieros... Buscar alguna noticia... Por una palabra específica... Eh... Filtrar por periodo de tiempo... Entonces si queremos... De la última semana... Del último mes... Establecer un rango de fecha... Por idioma... Si queremos... De las más recientes... O de las más antiguas... Igual... Podemos... Digamos que acá... Consultar todas las noticias... Relacionadas... Pues a nivel país... Siempre... Como les había mencionado antes... Vamos a encontrar... La fecha de esta noticia... Y la fuente de donde proviene... Podemos dar clic... Consultar la noticia en detalle... También se puede exportar... A un Word... O a un PDF... Y demás... Adicionalmente... Vamos a encontrar reportes... Reportes de... Pues también a nivel país... Entonces podemos... Buscar todos los reportes... Buscar por palabra específica... Por periodo de tiempo... Por idioma... O si queremos de una vez... Filtrar desde acá... Solo reportes macroeconómicos... O si queremos consultar... Los reportes que se han publicado... De riesgo país... Eh... De mercados financieros... Eh... Informes de corretaje... Y demás... Mmm... Entonces podemos filtrar... Tenemos también acá... La opción de consultar... Las fuentes por país... Entonces digamos... En el caso de Colombia... Las principales fuentes... Digamos... De las noticias... Son... BBC... El tiempo... La república... Portafolio... En cuanto a reportes... Tenemos... Eh... Fuentes como radar... Molen retail... Sectorial... Bueno... Corredores de vivienda... De más... Y de datos... Tenemos este... América... Economía... Arranque... Y así para los diferentes países... Pueden consultar las principales fuentes... Desde acá... Aunque en la página inicial... Tenemos también un módulo específico de fuentes... Al que también pueden acceder... Pero si estamos consultando un país... Y queremos ver las fuentes... Desde acá se puede... Tenemos... Mercado bursátil... Entonces acá... Pues podemos consultar... Eh... Digamos... Por ejemplo... Las tasas de... De cambio... Por ejemplo... En cuanto a estado y el dólar... El euro... De más... Eh... Consultar algunas... Eh... Acciones... Entonces... En cuanto a cierran las acciones... Y demás... De las principales empresas... Aval... Ecopetrol... Y demás... Entonces eso también... Pues quería darles como un breve repaso... Sobre el Pilar País... Ya que... Pues no vamos a... Como tal... Las últimas sesiones de sectores... Entonces aprovechar que nos quedó tiempo... Para repasar... No sé si hay alguna pregunta... Hasta acá... ¿No? Bueno... Entiendo entonces que todo está claro... Eh... Voy a dejar de compartir mi... Bueno... Entonces... Creo que... Por hoy sería todo... No sé... Si hay alguna duda... ¿No? Recomendación... Nada... Bueno... No siendo más... Entonces... Eh... Muchas gracias por su atención... De nuevo... Disculpen... Los inconvenientes... Al iniciar la reunión... Los inconvenientes tecnológicos... Y... Nos vemos en la próxima y última sesión... El miércoles de la semana... De la siguiente semana... Y bueno... Que tengan buen día... Gracias... Chao... Igual... Recuerdan como... Lo indicó Andrea... Estas sesiones quedan grabadas... Las pueden consultar a futuro... Y cualquier duda o pregunta que surja... Eh... Mediante el uso de la plataforma... Siempre... Pues me pueden contactar por medio de Julie o Andrea... Eh... Pues para eso estoy... Para ayudarlos y resolver sus dudas... La idea es que le saquen el máximo provecho a la plataforma... Y la utilicen al máximo en sus actividades diarias... Porque de verdad es muy útil... Bueno... Ahora sí... No siendo más... Que tengan buen día... Buen resto de miércoles... Chao... 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 Chao...